El Corte Inglés a nivel de Devoch ha montado un programa de mejoras que se llama Linea Dentro del programa Linea tiene un conjunto de grupos de gobierno y mejoras estudiando soluciones particulares a todo el ciclo de vida de desarrollo de ingeniería de software en el Corte Inglés Dentro de este grupo hemos observado que lo importante para nosotros como entendemos Devoch es el capital humano interactuando por medio de herramientas colaborativas bajo un marco agile y aplicando Lean IT Y eliminando todos aquellos desperdicios, todo aquello gasto de generar en la cadena de valor, todo aquello que no produzca un valor, un beneficio para el producto, lo eliminamos Entonces lo importante, capital humano y lo que estamos haciendo es sobre ese capital humano estableciendo unos planes de formación Y estamos dotándole de una infraestructura de integración continua y continuous delivery para que haya una colaboración entre los individuos que permitan vencer el time to market y entregar productos de calidad Y en este momento también estamos enfocándonos en optimizar nuestros entornos a nivel de preproducción, desarrollo, integración, etc. Y estamos intentando optimizar también tres procesos a nivel de ETIL que son la gestión del cambio, la gestión del despliegue y la gestión de la configuración En aras a vencer la típica imagen que sale cuando hablamos de DevOps, de desarrollo sistemas y la típica pared con el fuego Intentando vencerla para optimizar nuestros despliegues y que seamos mucho más rápidos para llevar nuestra solución a producción El proceso es el más importante dentro de la organización porque nosotros tenemos, lo primero que tenemos que hacer es generar valor a nuestro negocio Y generar valor a nuestro negocio cuanto más rápido mejor y con una mayor calidad posible Con lo cual lo tenemos focalizado, evidentemente tenemos que seguir dando soluciones a nuestro negocio El foco sigue estando en los productos y en los proyectos, pero estamos poniendo mucho empeño y mucha rapidez en dotar del know-how a los individuos De formar a la gente y de tener la cadena de valor lo más optimizada posible para poder entregar Venciendo, como te digo, el time to market y la calidad del producto Yo creo que no es una moda pasajera, sí es cierto que la industria de la ingeniería de software a veces se rige un poquito por modas Como todo en la vida, pero creo que es una solución a largo y corto y medio plazo para una organización tan grande como la nuestra En la que tenemos que garantizar que están en el mercado cuanto antes con los productos de mayor calidad Y para eso necesitamos tener una colaboración y un know-how de los individuos y tener una infraestructura adecuada a los tiempos Y es cierto también que las grandes compañías y en general quizás también las pequeñas a nivel de ingeniería de software Se ha hecho poco a lo largo de 4 o 5 años atrás y ahora las empresas sí que están prestando especial atención De que si yo no tengo un buen coche, por mucho que tenga una carretera no voy a poder ser rápido y veloz